Con 16 minutos, la presidenta Michelle Bachelet promulgó este domingo la Ley de Trabajadoras de Casa Particular, la que regula la jornada de descanso, la remuneración y otorga el domingo como feriado irrenunciable a todas las trabajadoras puertas adentro, entre otros beneficios. El acto se realizó en el Palacio de la Moneda y participó la ministra del Trabajo y Previsión Social, Javiera Blanco, junto a otras autoridades. Allá de sus colores políticos hubo acuerdo transversal, en que teníamos que terminar con situaciones de trabajo abusivas y que no tienen cabida en el Chile de hoy, en este Chile que aspira a ser desarrollado y que los beneficios lleguen efectivamente a todos y todas. De ahora en adelante, los contratos de trabajo deberán indicar explícitamente el tipo de trabajo a realizar y el domicilio específico donde deberán prestarse los servicios. Si a uno de ustedes le piden, por ejemplo, cuidar a una persona enferma, eso deberá quedar establecido en el contrato.